...deciar eso al principio, por eso decía que se parecen. Bueno, mira, son como chiquititas, son como pequeñas, pero bueno, con mucho talento vocal. Sufre el director de cámaras, acá para encuadrarnos a los tres. Sí, claro, porque es como una cosa larga que está en el medio. Son como dos Patricia Sosas, aparte, con los rulos. Bueno, ¿estamos listas? Vamos. ¿Sí? ¿Están listas? Bueno, vamos entonces. Se cerró la votación, va la votación, la posibilidad de ser jurado. Vamos, ¿eh? Melanie, Ailín, la música en sus manos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!